y es parece que tal como estamos gracias gracias que parece a julio como yendo se hasta la barba el sanguichito lleva gracias si esta bicha te llega por atrás porque ha tenido otra cosa pero si se parece a yendo no comentarle la cara humilde la cara inocente definitivamente familia y y y y y no es su deportivo pero estamos viejo un rato solo ya la pudo si es que si ah ah algo similar un helicóptero un helicóptero si hermano me equivoco tu andas en una montañosa la fundio verdad la fundio no la cosa antes sabe que la fundio si ya la fundio chugar anda al baño a ver yo soy chugar no sabe chugar es que me gusta la mi chugar no no dale no dale o sea que vos te gustan como ella te gusta la joana la norma no no si me gustan a mí por cierto soy toque youtube mi nombre es jonathan con razón está bien guapo no 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 claro me llega pero eso de vez en cuando me estás diciendo la verdad no te metas conmigo trabajando estaba una reunión y de repente me cayó la la notificación de que ustedes acá andaban voy a aprovechar y me voy a ir a verlo a conocerlo un poco Sugar Joseph tu nombre si no lo familiarizo la chamba ponlo la Junior el seco quiero ver Jessica la guita tu eres Henry ¡SRENA! Pesi Alejandra me la traes que es Henry yo lo que voy a yo no anda muda la está amenazando el diablo es que ya se las diablo a la tóxica a la tóxica a la tóxica aquí aquí en mi aquí en mi semana más de show para la parada a mí gente de dónde sacó eso qué ofensa qué ofensa decirle ¿Por qué estaba diciendo San Vicente? ¿Por qué? Porque iba a cantar aquella canción que dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué canción? La canción de Vicente Fernández que dice Grabé en la penca de un maguey, tu nombre No tiene nada que ver con San Vicente ¡Vincito al mío! ¡Vicente! ¡San Vicente! No, no tiene nada que ver ¡No! ¡Es que sí sos pamado! ¿Por qué? y la cortaba debe una disculpa anuel a él fue que iba a la camisa por si se le quiera y andaba atrás que no estaba que baile igual que la mayeli como chugas como chugas como chugas un bailecito un bailecito estilo un bailecito sensual xl xl ahora vamos a tomar a aquel a él le queda ajá que la ponga pero que le quite la blanca pero que le quite la blanca quítate la blanca ven los músculos que eres teba mucha ropa mucha ropa mucha ropa yo le ayudo ah ok yo quería tocar esto eso me gusta tocar carne que tan abajo quiere llegar depende de ella jajajajaj me parece allí no te emocionaba lo está traicionando lo está traicionando desgraciada solo lo que llamo a jonathan desgraciada es que me equivoqué es el hermoso claro que sí claro sí no vaya 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 muchachas vaya 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 jajaja 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 tenés que llevarle una troca una hilux jajaja 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 si se siente mira puedes tocar lo que quieras yo ya sé lo que me gusta y a mi me gusta es que vuelve a decir que le gustan así dime ojo mire que cosa mire que onda ahí a usted le pide permiso según yo y el sapo no lo quise traer porque es otra traicionera hombre sí sí me van a traicionar con mucho hombre pero ya me voy a acarrilear también es muy rastóxico a acarrilear jajaja 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 no pero de verdad se me gusta conocerlo lo veo un poquito desde el 2020 más o menos lo veo cuando estas en las reuniones dice que pone a ver eso cuando estas en las reuniones y te cae la notificacion del video y te pone a verlo jajaja por las noches pero si siempre veo los videos cuando me queda chance chivo 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 la loquita y solo ella y solo ella jajaja 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 le comento no 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 pero no lo he visto la actitud en la que le ponen morbo no la conoce chupete de quien cree que lo hizo pero no que tiene que ser sorpresa y tiene que adivinar quién de las doce la está dando el beso para ver quién tiene que adivinarse la alejandra la vez y tiene que adivinarse la alejandra o la vez la sensación de un hombre y yo me encimo al diablo y yo me encimo al diablo y yo me encimo al diablo